Recientemente la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que darían validez a una nueva corporación de seguridad en el país, la Guardia Nacional. Yo soy Erika Chávez y estos son los cuatro puntos claves que tienes que saber para entender el tema. ¿Cómo se votó? El dictamen obtuvo cuatro abstenciones, 119 votos en contra y 362 a favor. Estos últimos se consiguieron por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, PRI y Partido Verde. Por su parte, los que se opusieron fueron algunos legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que Tatiana Cloutier, quien coordinó la campaña electoral de López Obrador, se abstuvo de votar. El dictamen de los diputados. El dictamen aprobado modifica al menos 10 artículos constitucionales para dar creación a la nueva Guardia Nacional, que contará con un mando civil en lo administrativo, pero con carácter y disciplina militar. El gobierno busca que esta nueva corporación esté integrada por 50.000 elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, además de a quienes se reclute a través de la convocatoria lanzada por el presidente semanas antes de que se aprobara este dictamen. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo a proceso que la Guardia Nacional estará en funcionamiento completo hasta el 2021. Las críticas. El colectivo Seguridad Sin Guerra criticó el dictamen aprobado ya que, según asegura, la creación de una corporación con estructura y mando operativo militar es una salida falsa a los problemas de delito y violencia que afectan varias regiones del país. Por su parte, organismos como la CNDH o el representante de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos también se habían expresado contrarios a esta iniciativa debido a la propuesta del mando militar. A AMLO no le gusta el dictamen. A pesar de que su propuesta pasó al Senado, López Obrador dijo que no le gustó el dictamen ya que elimina el artículo cuarto transitorio. Este artículo es importante ya que facultaba a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública mientras se creaba la Guardia Nacional. Dijo que pedirá a los senadores regresar el artículo cuarto a la propuesta original. ¿Qué sigue? A continuación, el dictamen será discutido en el Senado, donde también deberá recibir dos terceras partes del voto a favor para que sea aprobada. Tras lo cual, la propuesta será enviada a todos los congresos locales. Al menos 17 de estos también deberán aprobarla. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y en seguir Luque MX. Hasta la próxima.